que de la Fundación Fe y Alegría, que es un grupo de mujeres que trabajan fundamentalmente para que aquellas internas que están en el servicio penitenciario tengan la posibilidad de hacer sus trabajos, sus obras, sus manualidades y también puedan comercializarlas. Bien. Mariana, ¿cómo te va? Buenos días, Omar Andrada y Jorge Pereira, te saludan para Canal 35. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Bueno, nos gustaría que nos contara un poquito, ¿cuál es el trabajo que hace esta Fundación? Bueno, nosotros en la Asociación Fe y Alegría tenemos nuestro centro acá en San Juan, que se llama Centro Genesaret. Nos dedicamos a las labores comunitarias en el servicio penitenciario y en el mismo centro, donde tenemos talleres de diferentes ámbitos. Nosotros, en mi caso, yo me dedico al ámbito textil, pero también hay talleres de cocina y esas cosas. Y en el servicio penitenciario damos los mismos talleres. Son talleres de educación popular para capacitar a las mujeres a que puedan acceder a otro tipo de oportunidades en su vida. En el servicio penitenciario damos talleres textiles. Y en el centro también, donde en el centro también ayudamos a mujeres que ya han salido de la cárcel y les damos herramientas para que puedan reinsertarse en la sociedad. Que eso es justamente el motivo, el principal objetivo que tienen ustedes, que aquellas mujeres que lamentablemente, por una situación equi, termina en el servicio penitenciario, el día de mañana, cuando cumpla su condena, pueda también insertarse en la sociedad y pueda brindar su servicio lo que aprendió gracias a ustedes. Claro, tal cual, tal cual es la idea. En el servicio, las herramientas, bueno, son básicas las que se le dan y después se pueden seguir perfeccionando en el centro que está, bueno, está acá en el centro, el centro de la asociación, digo, perdón. Y también en la asociación ayudamos a personas del colectivo trans, que también son personas que están, bueno, en desfavorables condiciones. Entonces, bueno, se les dan todas las herramientas para que puedan acceder a otras oportunidades. En este caso es un taller textil. La idea de este taller textil, de los productos que ustedes están viendo en este momento, es una unidad productiva donde las chicas pueden tener un certificado que pueden apuntar inclusive a su currículum para que puedan también acceder con un currículum un poco más completo a algunas propuestas laborales, en fábricas textiles y todo eso. La idea es que sea una capacitación bien abarcativa, donde no solamente aprendan, sino que también tengan práctica profesional. ¿De cuántas personas, cuántas mujeres estamos hablando aproximadamente internas a las que ustedes pueden llegar con este servicio, con esta capacitación allí en el servicio penitenciario? Y a lo largo del año se hacen varios talleres cortos. Y se trata que en los diferentes talleres se vaya como renovando, digamos, el público para que todas las chicas puedan acceder, aunque sea alguno de los módulos. Más o menos por módulos estamos hablando de unas entre 10 y 15 internas. Mariana, tengo entendido que el próximo, mañana viernes es la feria que van a hacer el showroom justamente para que ustedes puedan mostrar lo que hacen ahí. Exactamente, mañana viernes por la tarde en la sucursal de Ramón y Cajal, bueno, donde está la asociación, se va a hacer un showroom donde, bueno, la idea es mostrar todo lo que se ha hecho, no solamente en el servicio, sino también en la asociación y poder venderla. La verdad es que toda la plata que se recauda de estas ventas, la plata que se reinvierte para poder seguir dando nuestros talleres y para poder ampliar todos los cursos que se dan y cada año, bueno, ir pudiendo implementar más talleres para que las chicas tengan más oportunidades y que puedan capacitar cada vez un poquito más. No solamente en el servicio, sino afuera para poder abarcar a toda esta población que también sale y de repente se encuentra en la calle sin muchas herramientas. Exacto. ¿Se invierte en qué, por ejemplo? Sobre todo, sino un lugar de acogida, digamos, que es la idea. Que ellas tengan un lugar donde ir, que no queden como desamparadas, sino que también tengan un lugar donde ir, compartir sus experiencias. No solamente es un trabajo que se limita a la confección en sí, sino también es un lugar de nada, donde las chicas pueden ir, compartir sus experiencias, hablar, relacionarse con otras personas, conocer otros tipos de vidas. Es la idea también del centro. Te consultaba, ¿para la compra de qué? Por ejemplo, ¿se reinvierte en lo que recaudan telas? Imagino, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, tal cual. La recaudación se invierte en telas, o sea, en más materiales para seguir produciendo y también se invierte en herramientas, en maquinarias. Así que la idea es que podamos vender todo para que, bueno, para que las personas también nos puedan colaborar, digamos, de esa manera. Que no sea una colaboración, digamos, nula, sino que, bueno, a cambio de un buen producto también hay una colaboración detrás, ¿no? Mariana, por ahí hay gente que quiere colaborar con tela, con hilo, no sé, con alguna herramienta que tiene ahí archivada en su casa. ¿Dónde tiene que dirigirse? ¿Por qué no nos daste con esa actitud, el domicilio? Toda la información de la fundación. La fundación es una fundación que tiene una sucursal acá en San Juan, pero también tiene sucursales en todo el país. Toda la información, tanto teléfonos, dirección, inclusive un contacto directo se puede establecer a través del Instagram de la asociación que es Bella Alegría San Juan. Ahí pueden encontrar toda la información e inclusive también publicadas todas estas cosas que nosotros hacemos para, bueno, para conocerlas y pueden conocer también toda la labor que se hace en fea alegría a través de, bueno, de nuestras redes sociales. ¿Esta es la primera vez que lo hacen o ya lo han hecho anteriormente? Sí, como experiencia productiva es la primera. La verdad que sí, siempre han habido talleres textiles de confección, como educacionales, pero esta es la primera experiencia productiva que tienen las chicas, digamos. Trabajar como si estuvieran trabajando en un taller textil. Qué bueno. Bueno, ojalá que tengan la convocatoria necesaria y que, bueno, obviamente también puedan conseguir este objetivo, de recaudar, que la gente se acerque y que se visibilice. Además, todo lo que están haciendo, porque me parece que es muy importante esto, muy valioso para precisamente estas internas que intentan reinsertarse después en la comunidad y que les va a servir muchísimo este tipo de capacitaciones, ¿no? Sí, tal cual. La idea es que justamente, bueno, nuestra labor pueda llegar a la comunidad y pueda difundirse. Así que, bueno, agradecemos mucho este espacio, ¿no es cierto?, para poder informar a la sociedad de lo que se hace. Y, bueno, nada, esto es una labor de todos. Creo que la sociedad mejore en todos sus aspectos. Nos corresponde un poquito a todos. Y, bueno, poder colaborar también con estas cosas, que por ahí son un poco diferentes, está bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio y la discusión. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariana, por el contacto. Bueno, y por contarnos un poquito de qué trata esta fundación. Fede y Alegría, justamente que trabaja con las chicas internas del Servicio Penitenciario. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Un gusto. Adiós. Bueno, la verdad que es un trabajo loable. Sí. Es difícil, es muy difícil para que el interno, tanto mujeres como hombres, salir del Servicio Penitenciario y buscara una fundación.